Hola, mi nombre es Eric Morales, originalmente soy del norte de California, ahorita vivo en Fallon, Nevada. Fui participante del programa de los líderes del futuro. Lo que me ayudó del programa fue que había otra gente allí que también estaba en lo mismo, que querían ver cambios. Me sentí cómodo, me sentí bien con toda la gente. Y creo que me ha ayudado en mi vida también, en otras cosas, porque ahora ya puedo hablar para mí mismo, ya puedo decir si algo no está bien o si yo creo que tienen que haber cambios en algo de mí. Lo que sea en mi vida, no tiene que ser de lo médico, no tiene que ser de hemofilia, pero lo que sea, si yo veo que algo no está bien para mí, ahora puedo hablar y me siento cómodo en hablar y decir cómo son las cosas. Gracias por ver el video.